Atención, atención a toda nuestra familia Tostibazos, y a los que aún no forman parte de ella, también pongan atención, yo sé lo que les digo, les conviene. En este buen fin extraemos una excelentísima promoción en nuestro aguachilado con almejita cocida, que estará tan solo, nomás que espérame porque tengo muy fea letra, a tan solo la cantidad de, miren nomás, miren nomás, 99 pesos, sí, solo 99 pesitos todo este fin de semana. Como ustedes ya saben, todos nuestros aguachilados están hechos a base de una salsita de chiltepín, 100% de monte y sin fertilizantes ni nada. Y este producto en particular, que llevará almejita cocida, toda nuestra almejita es 100% natural y sin conservadores. Los que ya la han probado, saben de lo que les digo. Así que aprovechen esta excelente oportunidad, y los que no nos conocen aún, pues denos la oportunidad de cumplir con esa expectativa. Así que aprovechen amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!